La medida más fuerte hasta la actualidad ha sido el desempleo, entonces un gran porcentaje de la juventud sale a diario a luchar para conseguir un empleo o un trabajo o por lo menos un par de pesos para poder sobrevivir este día. Entonces, digamos como una de las armas principales del sistema ha sido el desempleo estructural es increíble al nivel que nos han llevado hasta el momento. De los 6 millones y algo de habitantes, 4.5 están en edad de trabajar, están en condiciones físicas, biológicas de trabajar, pero ocurre que menos de la mitad tienen un trabajo, menos de la mitad de esos 4.5 millones tiene un trabajo y apenas menos de un millón tiene algo que se le puede llamar empleo, que ya cuenta con algunas prestaciones, que inclusive esas prestaciones están ya puestas en jaque ya, digamos, casi jaque mate. Entonces, a veces discutimos con diferentes compañeros de diferentes espacios, sea un espacio laboral, sea un espacio estudiantil o de la comunidad y planteamos, bueno, ¿y cómo vamos a organizar un sindicato, digamos, en el sector, servicios, digamos, en determinada empresa? ¿Cómo lo vamos a hacer si al momento en que la palabra, esa palabra llega a la patronal, nosotros tenemos el desempleo asegurado? Y no importa si sean por mecanismos legales o ilegales, pero entonces el problema está no en que haya falta de resistencia, sino que no hemos sabido encontrar los métodos precisos, las técnicas, los estilos de trabajo para poder ir unificando nuestras organizaciones para ir rompiendo los cercos. Entonces, no es cuestión de que no exista la resistencia, sino que aún no hemos sido capaces de poder aglutinar la resistencia. Y es el reto que tenemos de frente, adelante. Bueno, ese es nuestro trabajo. Por el momento, solo quería hacer un comentario sobre ese tema de que si hay o no hay resistencia. Y que también veámoslo en su desarrollo histórico y vamos a ver, vamos a encontrar un sinfín de resistencia. Nosotros a veces conocemos la fecha más emblemática. Los nonualcos, los izalcos, el pueblo ya a finales del siglo XX y digamos hace unos diez años las luchas anti-privatizaciones, anti-TLC y anti-dolarizaciones. Pero también, más allá de esos grandes movimientos, también siempre han habido pequeños movimientos que han sido los géneros de los grandes movimientos. Y entonces, ante esa condición, ante ese panorama, nos toca poder ver cómo vamos a aglutinar la resistencia que está bien dispersa, bien dividida. Y que las armas del enemigo no son invencibles. Además, el enemigo no es invencible. Y solo es cuestión de que empecemos a trabajar y empecemos a desarrollar la creatividad. Por el momento solo quería comentar eso. No sé si terminaron. Quizás agregarle, Pablo, también el hecho de que ahora estamos abandonados en cuestión de la ayuda internacional, tanto política, política y económica, militar, cosa que antes en los 80 se tuvo. Había un apoyo, había un apoyo incluso de las personas de la clase media de aquí, de El Salvador. Hoy esta clase media está bien, porque son los que están en el FMLN, en los trabajos gubernamentales. Entonces no tenemos ni eso, porque antes se tuvo. Porque eso de que esté el gobierno que dice que era de izquierda o que es de izquierda, eso es algo también bien fuerte que nos divide. Entonces no está fácil, la verdad, pero no quiere decir que no se esté luchando. Como no hay mujeres, hay hombres que muchas veces ni sabemos que han caído y que ha sido una mujer o un hombre que han dado en la lucha. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, recuerdo hace dos años murió el compañero Marvin. Salió amenazada la compañera Nahua. que era estudiante de historia, Marvin era estudiante de historia. Y él, ¿qué quisieron decir? Que él había sido marero, o sea, tenía vínculos. Cuando él había fundado una organización, y ahí había una persona, como te digo, de bandos medios, que hizo que se limpiara en nombre de él por medio de la pared. Pero ellos, cualquier persona que tenga un vínculo de izquierda, que no vaya con las cosas de él, que esté sobresaliendo, también le dan jaque. Porque, por ejemplo, tenemos ahorita la compañera Margarita Pujol, que ha sido amenazada. Y ella está todavía, incluso, es de las personas de izquierda, que todavía está un poquito a la parte del FMLN, pero tiene su propia convicción. O sea, ella sabe de los problemas que se están viviendo en el país, los denuncia, y está haciendo la lucha. Pero ahí mismo también se cayó la amenaza ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como estamos sin menor apoyo, pues entonces eso es lo que no se puede dar, lo que no se visualiza. El trabajo que se está haciendo puede estar también divididos. Aquí me quedaría yo, dándole la palabra a Chamba. Adelante, adelante. Yo le doy el tiempo. Dale, vamos con todo. Dale, vamos con todo. Me voy a referir a dos puntos que dijiste vos en tu análisis histórico, en los que tal vez no hay mucha coincidencia. Los procesos, bueno, hablaste de una palabra espontáneo, movimientos espontáneos. Y eso es bueno, porque de ahí puede surgir una verdadera organización. Pero en cuanto a Bolivia, en cuanto a Ecuador, en cuanto a Venezuela, si es que ahí no ha cambiado nada. Que la pobreza ha mejorado un poco. Hombre, si es que eso sería lo último que podrían hacer. Porque ahora el gobierno, quiera ser o no, pues no es un acaparador. O por lo menos no era cuando llegó al poder. Pero hay que distribuirle a la gente. Hay dinero. Ahí tienen las reservas de gases más grandes, quizás de Centroamérica. Entonces eso era justo. Pero eso no es revolucionario. Él, en el segundo periodo, dijo, si me eligen, o sea, en el primer periodo, si me eligen para la segunda presidencia, voy a establecer en Bolivia el socialismo. Ahí cambiaría la cosa. Pero eso sigue lo mismo. El ejército está intacto. El día que a la silla le diga voten, a siempre lo voten. Pero ellos están respetando los programas neoliberales, de cierto modo. Igual que aquí en El Salvador. Aquí se hizo una lucha que venía ya preparada desde vacía varios años por la misma iglesia católica, sector jesuitas. Esos señores prepararon a los que había que preparar, a los campesinos. Hicieron la UTC, FECAS, que eran centenares de miles de campesinos a quienes ellos habían hecho cambiar. Entonces, cuando aquí se inicia la lucha revolucionaria, ya había toda una base. Se facilitaba. Pero también entraba en esa organización de lucha armada un hombre que era un verdadero dirigente del pueblo, que pensaba por el pueblo, pensaba en los cambios. Y era un verdadero comunista. En algunas cosas he confundido. Bueno, pero es que estábamos hablando de otra época. Pero esa gente, por ejemplo, el que mencionabas tú de Ecuador, si ese lo educaron ellos, un economista. Nunca ha tenido relación con el pueblo. Evo ha sido un hombre moderado. De esos que han vivido en la asamblea, ahí se educó. Incluso cuando votaron a un presidente, ese sí lo votó el pueblo, él y el otro secretario general de la Confederación de Trabajadores, fueron los que detuvieron a la gente que ya la revolución ya estaba. La opacaron. ¿Por qué él sabía que el próximo presidente sería él? Chávez, lo mismo, vivió presidente, tenía el ejército, pero la verdad es que ¿en qué está ahora Venezuela? Porque no prepararon la educación política de esa gente, desgraciadamente. Entonces ahora, hasta peligroso es ahí que surja un proceso brutal como tienen a Irak, que sería ideal para los Estados Unidos. Ahora, el proceso nuestro. Aquí, la CFPL en 10 años y con la ayuda de los jesuitas anteriormente, ellos llegaron a tener un pueblo prácticamente armado. Cuando se llega al 80 y se consolidan los cinco grupos, el grupo más poderoso era el de las CFPL. Pero ¿qué sucede cuando ellos forman ya la, 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 ¿cómo se llama? A la CFPL, al FMLN. Cuando consolidan ya el FMLN como una sola organización, ahí, y está la prueba, entra ya la silla con el Partido Comunista. En ese momento, quiera si o no, pues ellos tenían que deshacerse de Salvador Cayetano Partio. A los tres años de haberse consolidado del frente, lo asesinaron. Es decir, se suicidó, pero por las grandes presiones a que lo cometieron. Todo eso es historia. Y cuando yo digo que la silla dirigió la guerra del 80 hasta el 92, esto está claro, lo he dicho varias veces y en diferentes ocasiones. Entonces, nadie me ha dicho que lo pruebe, que lo compruebe, que de dónde tengo esos datos. Pero están. El secretario general era un hombre que trabajaba con la silla. No lo menciono, pues, porque ya murió y hay que respetarlo. Pero como figura pública hay que señalarlo. Eso, el que se siembra ya sabe qué es lo que va a recoger. Entonces, estamos nosotros ante un proceso que hablaba hablaba René de que la lo que nosotros tenemos lucha de calle, si hay, aquí siempre ha habido, aquí siempre va a haber. Esa es la lucha de clases. Una clase está presionando, asesinando, matando a otra y ellos están viviendo una verdadera democracia, una verdadera libertad de todo, para todo, hasta para robar. Entonces, es ese, pero son un grupito, ¿verdad? El resto de la gente, o sea, los seis millones entre los que me encuentro, entre los que me meto yo, o entro yo, ahí, esa gente, si algunos viven con donas, viven bien. hay otros que no, yo ya puse varios ejemplos también sobre eso. Entonces, esos movimientos que nacieron con esos pseudo-revolucionarios en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, tenían que terminar como están terminando. ¿Suspendieron el pago de la deuda? No. Y si es que no tenían que seguir pagando esa deuda, porque es ilegal, inmoral, ilegítima incluso, pero nunca hablaron de dejar de pagar esa deuda. ¿Por qué razón? Le tuvieron temor al Fondo Monetario Internacional y para terminar el poder al que nosotros estamos sometidos ahora y las injusticias más grandes que vienen para este país, para Europa lo mismo, lo que el Fondo Monetario Internacional insiste en elevar el retiro en El Salvador. Es decir, las mujeres ahora se pueden retirar a los 55 años y los hombres a los 60. El Fondo Monetario Internacional está planteándole al gobierno que eso tiene que dejar de ser así. Las mujeres a los 60 y los hombres a los 65.